Oigan Oigan En serio Yo creo que Los seis De RBD Estamos impresionados Por todo el cariño que nos han dado En serio Este ha sido un sueño para nosotros seis El que Vengan a nuestros conciertos El que compren nuestros discos De corazón Y es en serio Estamos súper agradecidos Porque acaban de cumplir seis sueños Y siempre que ustedes quieran Vamos a estar ahí para cantar con ustedes Gracias Bueno Y creo que ya llegó el momento de De despedirnos Esto es Un poco 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 Gracias.